Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal. Gael Ruelas, María Elena Vela, Alex BK, Leandro Conena, Nilsson Gutiérrez, Luis Quichimbo, Vos, Javito, Sergio, Ricardo Albornoz, Leviatán 23, Mario, Omar. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Crack, para el día de hoy quiero mostrarte la clase de un arma de fuego, de animaliza o rayada, de mano y que se sostiene contra el hombro. Es una escopeta, diseñada para descargar varios proyectiles, pequeñas esferas, municiones conocidas como pertigones, en cada disparo. Una escopeta que cuenta con buen alcance de daño, pero sobre todo, la velocidad de disparo uno tras otro, es más rápido. El poder de detención de un disparo a corta distancia, es enorme. La distancia media efectiva que alcanza, son 8 metros, logrando causar lesiones graves. Con el cañón ampliado, hace que tenga mayor poder de alcance, o de apertura. Hablo de la escopeta B-Y-15. Habiendo descrito algunas cosas de ello, veamos la clase que hace que esta escopeta sea poderosa también, como las demás. El primer accesorio que le he colocado, es una boca de cañón, que nos proporciona buen alcance de daño, y evita la dispersión de perdigones, al disparar de cadera y al apuntar con la mira. Pero sobre todo, este accesorio reduce el sonido de los disparos, logrando hacer que no seas detectado rápidamente. Cañón ampliado, con este también obtenemos más alcance de daño, menos dispersión de perdigones, y lo más importante es que al usar este accesorio, obtenemos dos cartuchos más. Un láser de 5 MW de MIG, para que el disparo de cadera sea más preciso, y la detonación del disparo será más rápido. Empuñadura frontal táctica A, para evitar la dispersión de perdigones. Adhesivo de empuñadura granulado, para más y más precisión. Ya te habrás dado cuenta, la clase la centré más en precisión, que en movilidad. La BG-15, si no cuenta con buena precisión, no podrá derribar a un enemigo de un solo disparo. Así que mejor sacrifiqué movilidad para obtener más precisión en cada disparo. Antes de copiar la clase, quiero que veas cómo revienta, para que estés seguro de lo que vas a usar. ¡Hele! 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 ¡Ah, no voy a la! ¡Ele! ¡Kivele! ¡Gracias! ¡Aer drop! ¡Inconecta! ¡Oh! ¡Suscríbete! Señorれない Hala verga ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!